Gracias por ver el video 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 Están manifestándose a favor Ni gritan ni nada Porque están contentos Porque les van a dar una plaza fija En la administración sin oposición Esa es la razón por la que se manifiestan A favor del gobierno Ya estoy en contra de la oposición Están en contra de la igualdad, el mérito y la capacidad Exactamente Gracias por ver el video Estos que hay ahí son casi todos los que están liberados De igualdad, de igualdad y de no discriminación de ninguna de las personas De fuera del marco de la propia Europa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video